Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Sla y Halil. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una revelación sincera y sincera, la actriz turca Sla Tricol compartió recientemente una profunda declaración sobre su vida romántica. En una entrevista, Tricol dejo claro que su corazón es montañada, firme y pertenece únicamente el empresario, el Ibrahim Jain. Quiere dear las cosas claras, mi corazón nunzo. Se ha inclinado a hacer nadie más que el Ibrahim Jain, desprejo Tricol durante la entrevista. Nuestro amor es único y ganuno, y nuncio, y considerado la ida de enomarme de otra persona. Halil ocupa un lube especial en mi corazón. El anuncio proporciono clarida obre la lealtad romántica de Tricol y refuerza la profunda colección que comparte con el Ibrahim Jain. La relación de la pareja es dada bajo la etanta mirada del público y la declaración de Tricol, aparte una sensación de atonticidad a su historia y de amor. Los fanáticos y seguidores recurrieron a las redes sociales para exprear su admiración por la lealtad de Tricol y la conexión duradera de la pareja. La franqueza de la actriz obre sus emociones añade un toque persona en si Maegan publica, resonante entre que Inés apelarcian la sinceridad y el compromiso en su relación con Jain. Mientras la historia de amor desde la Tricol y el Ibrahim Jain contuna cativando al público, la reciente revelación de Tricol reafirma la fuese y la exclusividad de su insulo, leyendo a los fanáticos esperando ansiosamente los próximos capítulos de romance en su desarrollo. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.